Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos otra vez en En Casa. En Casa fue un proyecto que se diseñó en mi oficina en el Senado cuando empezó toda esta tragedia del coronavirus y decidimos que si íbamos a estar confinados íbamos a seguir trabajando tan duro como trabajamos cuando estábamos en situación presencial. Porque nosotros somos servidores públicos y los servidores públicos trabajan duro en el beneficio del país en cualquiera sea la circunstancia que nos toque. Entonces estos son unos programas de conferencias mías, de entrevistas, etc. Todas, pues por supuesto, asuntos de interés fundamental. Hoy vamos a hablar del problema de las importaciones. Y vamos a tener, ustedes van a ver una persona que es muy conocedora de esto y que representa un sector muy importante de la economía. Yo hago una pequeña introducción en la que digo esto. Está muy bien importar lo que un país no puede producir. Eso es obvio. Si no producimos tractores, pues debemos importar tractores porque no sirve al desarrollo de computadores. Pero lo que sí está muy mal es que un país se dedique a importar lo que sí puede producir. Lo que sí puede producir. Y es eso lo que vamos a discutir precisamente hoy. Porque si un país no puede producir ni en el agro ni en la industria con todos los encadenamientos que eso tiene, pues no genera el número de empleo suficiente ni de riqueza suficiente para desarrollarse. Y uno de los dramas más graves de Colombia desde siempre ha sido el desempleo o la mala calidad del empleo que está vinculada a este asunto del que estoy hablando. Y ahora con la pandemia, pues ni se diga porque la destrucción del empleo es inmensa. Y parte del debate que está empezando en Colombia es que vamos a seguir haciendo las mismas pésimas cosas que hacían, que hace Duque y los gobiernos anteriores destruyendo la industria del agro nacional. O vamos a cambiar la política y vamos a desarrollar una política de sustitución de importaciones para que creemos más empleo, más empleo y más empleo en Colombia y para que creemos más riqueza y más riqueza y más riqueza en Colombia. De eso es de lo que vamos a hablar. De eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y repito, este es un asunto importantísimo. Todos claman o clamamos por que haya más empleo, pero mucha gente no entiende, y esta es parte de mi campaña y de mi trabajo, es que el empleo se crea, es creando riqueza. O sea, no se crea empleo, sino que se crean fuentes de empleo. Se crea, no sé, un desarrollo agropecuario, hay empleo, un desarrollo industrial, hay empleo, un desarrollo en el transporte, hay empleo, un desarrollo comercial y hay empleo. Pero si eso se muere, y se muere el agro y se muere la industria, pues no hay cómo generar empleo como debe ser. Esta noche voy a estar, ya vamos a estar con ella, con María Alejandra Osorio. María Alejandra Osorio, ustedes van a ver, es una persona muy joven, pero es una persona supremamente capaz. Ella es politóloga de la Universidad del Rosario, politóloga de la Universidad del Rosario, está haciendo una maestría en la Universidad Nacional de Colombia en este momento. Y además, y esta es una gracia muy particular de ella, es nada menos que la subdirectora ejecutiva, subdirectora ejecutiva de la COPY Bogotá-Cundinamarca, de la COPY de Bogotá y Cundinamarca, de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas. O sea, que estamos hablando de una persona que está en el sector y que conoce de esto. Por favor, María Alejandra, saludos a ustedes. Muy buenas noches, senador. Gracias por esta invitación y a todas las personas que sintonizan esta misión que vamos a estar conversando sobre la empresa nacional y las dificultades que atraviesa en este momento. Bueno, entonces empecemos por esto. María Alejandra, expliquémosle a la audiencia cuál es la balanza comercial industrial de Colombia. Hoy no vamos a hablar de agro, vamos a hablar principalmente de industria. Otras veces hemos hablado de agro. ¿Cuál es la balanza comercial? Les explico. La balanza comercial es lo que mide cuánto importa un país en bienes y en servicios y cuánto exporta. Y a Colombia nos va bastante mal en eso. Pero, por favor, Alejandra, explíqueles usted a los colombianos cómo es este asunto. Bueno, senador, iniciar comentando que la balanza comercial es el registro entre las importaciones y las exportaciones que tiene un país. Y esto, pues, ha estado mediado en el país también en gran medida por la implementación de tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio son como cualquier otro negocio que hace el país para buscar acuerdos comerciales que, en teoría, deberían favorecer a sus industrias, generando mayores exportaciones. Sin embargo, lo que se ha evidenciado desde el año 2014 hasta el 2019 es que se ha venido acumulando un déficit en esa balanza comercial. ¿Esto qué significa? Que hemos importado más de lo que hemos exportado. Es decir, que, en conclusión, este ha sido unos negocios negativos que hemos venido haciendo y que no han dejado un beneficio satisfactorio para el país. Entonces, el país ha acumulado 46 mil millones de dólares en déficit comercial en el transcurso del 2014 al 2019. Y hay que recalcar que la gran mayoría de estas exportaciones que realiza el país están enmarcadas únicamente en sectores mineroenergéticos. Representan casi el 60% de lo que exporta el país. Eso quiere decir que generan poco valor agregado y la manufactura representa tan solo un 20% de las exportaciones que realiza el país. En el tipo de bienes de consumo que exporta el país se puede clasificar en bienes de consumo, bienes de capital y materias primas o insumos para los procesos productivos. Y lo que hemos encontrado es que en los bienes de consumo es más lo que estamos importando que lo que estamos exportando. Y en el caso de las materias de bienes de materias primas que uno pensaría que podrían ayudar a los encadenamientos productivos, está pasando exactamente lo mismo. Entonces, en conclusión, esta es una balanza negativa que nos ha dejado unos malos negocios de los tratados de libre comercio. Bueno, María Alejandra, ¿por qué no les da usted un ejemplo al país del tipo de bienes que estamos importando y que podríamos producir en Colombia? Porque yo repito, hay cosas que no podemos producir. Bueno, sí, eso serán cosas para hacer el día de mañana. Pero hoy o en los años pasados, ¿qué es lo que nos están destruyendo que nosotros sí podríamos producir? Bueno, principalmente aquellos productos y bienes intermedios. Es cierto que Colombia no es un país conocido por generación de tecnología de punta, pero sí estamos dentro de encadenamientos productivos como las confecciones, donde teníamos desde las hilanderías, las botonerías, las confecciones y la comercialización, e incluso el diseño de las prendas de vestir, que hacía parte de todo ese encadenamiento, que hoy por hoy se han perdido cerca de un millón de empleos en esta cadena productiva. El caso del calzado, exactamente la misma situación. Somos muy buenos en el diseño, nos conocen a nivel mundial por ello. También somos muy capaces en la confección y somos muy conocidos por los buenos productos de calidad en cuero. Sin embargo, todos estos productos vienen desapareciendo del mercado interno y han sido reemplazados casi en un 60-70% en el mercado nacional por mercancías importadas. Entonces, estos son los bienes intermedios a los que nos referimos que deben protegerse y que son productos que podemos producir en el país y no seguir importando. Bueno, nos ha ido como a los perros en Niza en este negocio. Esa es la verdad, porque han ido destruyendo la industria y el agro también, aun cuando hoy no estamos hablando de agro. María Alejandra, ¿usted por qué no me recuerda cuál es el reclamo que están haciendo los confeccionistas a unas promesas que hizo el candidato Iván Duque en relación con las importaciones de confecciones asiáticas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el conejazo que el presidente Duque les puso a los confeccionistas? La Cámara Colombiana de las Confecciones venía solicitando un incremento arancelario, pero no solamente un incremento arancelario, sino que hubiera un precio base para determinar el nivel de importación. Esto, desafortunadamente, fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue demandado por el Gobierno Nacional, y, posteriormente, la Corte Constitucional también se hizo el de la vista gorda con este asunto, dejando incumplida por completo esta promesa que le habían hecho a los confeccionistas, incluso durante la campaña presidencial del actual presidente Iván Duque, dejando a los confeccionistas totalmente desprotegidos, sin arancel, sin umbral, y totalmente a la deriva de las importaciones que se vienen presentando de manera masiva en este sector. Yo aprovecho y les cuento a quienes nos están viendo. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia salió el presidente y la vicepresidenta, confeccionistas, a fabricar los protectores que se necesitan para protegerse del virus? A fabricar y a fabricar, y cuando aquí entraron los industriales de las confecciones a fabricar los tapabocas, inundaron al país de tapabocas chinos. Eso es increíble. Parece mentira, pero esta es la triste realidad de las cosas que pasan en Colombia contra el desarrollo industrial del país. Bueno, demos un paso más, María Alejandra. Y en esto de que nos ha ido muy mal en la industria, en esta competencia leonina internacional, a las pymes particularmente, a las pequeñas y medianas, ¿cómo les ha ido? Bueno, iniciar contando que las pymes en el país que exportan suman el 75% de las empresas. Sin embargo, del valor total que se genera en las exportaciones, solo el 17% son ganancias para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que las grandes empresas acumulan el 83% de las ganancias o del total exportado en el país. Eso pues denota claramente el nivel de desigualdad que existe en el país para el tema de las exportaciones. En cuanto al sector manufacturero, solamente un 24% hacen exportaciones. Es decir, que todavía es muy bajo el nivel de exportación de valor agregado que hacemos en el país. Y esto es determinante para ir por la senda del desarrollo económico y generarle un mayor beneficio a la población. Porque si no generamos valor agregado dentro de las mercancías que se exportan, pues seguiremos dependiendo de variables mineroenergéticas como se ha venido demostrando estructuralmente en el país. Yo sé que nuestros trabajadores, la gente, los colombianos, tanto los trabajadores como los empresarios, son gente inteligente, echada para adelante, trabajador. Entonces, ¿cómo explicar, María Alejandra, que nos vaya mal frente a los importadores? O sea, nos derrotan con las ventas de los extranjeros en Colombia. Y además, Colombia no logra vender tampoco en el exterior lo suficiente o más de lo que estamos vendiendo. Y sabemos que no es por un problema de que los colombianos sean brutos y vanos y esas cosas como dicen algunos. ¿Qué es lo que nos pasa allí? ¿Qué es lo que hace que no podamos competir ni en una situación ni en la otra? No podemos competir porque hay un sistema hostil, un ambiente hostil para la generación de negocios en Colombia. Algunos empresarios lo dicen de esta manera y es, producir en Colombia se ha vuelto más generar informes que dedicarnos a producir productos. Es decir, que en Colombia es más lo que nos dedicamos a hacer la implementación de la normatividad. Normatividad que se ha dicho de paso es una normatividad XXL para un país que no tiene esa infraestructura. Normas NIF que ni siquiera aplican en la Unión Europea. Y, por supuesto, un ambiente hostil en todo lo que tiene que ver con el costo país. Porque aquí hay que decir que no solamente compiten las empresas, sino que compiten los países. Es por eso que toda la infraestructura de políticas públicas es tan necesaria y tan importante para que se le genere un ambiente propicio a las empresas para competir en los mercados exteriores. Y digamos otra cosa, porque al tener un nivel tan alto de importaciones, lo que está sucediendo es que las empresas pierden su entorno natural de mercado, que es el interno, es decir, el consumo de la población colombiana. Por eso es que toda esta política que se viene impulsando y a la cual nosotros también desde ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, hemos insistido de consumir colombiano, colombiano, compra colombiano, se le debe sumar que se debe producir colombiano. Porque si no producimos, por supuesto, no podremos consumir nuestros productos. Cuando yo empecé estos debates, yo estoy en estos debates desde la apertura de César Gaviria, o sea, desde 1990. Le leía a uno de los grandes líderes industriales de Colombia en esos días cuando se discutía si nos iba a ir bien o mal, yo decía que nos iba a ir mal, pero otros decían que bien. Este jefe de la industria dijo esto, que es una idea muy de fondo sobre este problema del costo país, del que estamos hablando. Él dijo, es que la competencia internacional no es entre personas ni entre empresas, es entre países, países completos. Y explicó, cuando dos mercancías se estrellan en el mercado mundial, pues ahí va presente la tasa de interés del crédito, y aquí tenemos una malísima. Va en juego también los costos de la electricidad, y aquí tenemos una de las más altas del mundo. Los subsidios del Estado y los otros países subsidian mucho más que los de ahí. La infraestructura vial, bueno, tantas cosas en el nivel de desarrollo científico y tecnológico, y en todo eso Colombia es deficitario por culpa de los malos gobiernos. Pero bueno, la pregunta es esta, ¿usted recuerda algunos aspectos que usted pueda poner como ejemplo de las gabelas que el gobierno chino, para poner un ejemplo, que no son todos, les da a los productores en la China que les permite, por ejemplo, desbaratarnos nuestro sector de confecciones? Claro que sí, senador. Algunos de los elementos del costo país son estos. Primero, precio de la energía eléctrica, que es fundamental para cualquier desarrollo productivo, especialmente la manufactura. En Colombia estamos hablando de 10.8 centavos de dólar por kilovatio, mientras que en China estamos hablando de 0.08 centavos de dólar. Es decir, que es un costo muy por debajo del promedio colombiano, y si eso se compara con América Latina e incluso con algunos estados en Estados Unidos, es también muy superior. En cuanto al impuesto de renta, que ha sido una de las luchas que hemos dado desde ACOPI Bogotá, Cundinamarca, y de la cual usted nos ha venido acompañando, y es que se establezcan tarifas diferenciales por el tamaño de empresa. En Colombia actualmente estamos en el 33%, escalonado hasta el 30% en el año 2022, pero en China estamos hablando de una tasa del 10% y del 15% del impuesto de renta. En los costos logísticos, que son unos de los más elevados en el país, porque bien dicen que es más barato traer un contenedor de China que traerlo de Buenaventura a Bogotá, esto refiere específicamente a los costos logísticos, es del 14,97%, mientras que en China es del 14,9%, y en otros países de América Latina también es inferior, y en Estados Unidos la misma situación. Y la tasa de interés, que tal vez es una de las barreras de acceso, porque todas las empresas usan financiamiento del sector financiero para poder apalancar sus negocios, es en Colombia un promedio del 12%, mientras que estamos hablando en China de un promedio de 4,35%. Entonces, estos son algunos de los elementos de este costo país que hacen que producir en Colombia sea supremamente costoso respecto a otros de nuestros competidores más fuertes, entre otras porque nuestra balanza comercial con China es una de las más alarmantes, si es que no es la de mayor déficit con el país. Bueno, estas son unas cifras que son bien elocuentes y dejan muy mal a esos malos colombianos que dicen que es que a Colombia le va mal en sus negocios internacionales porque aquí lo que pasa es que los empresarios y los trabajadores son los que tienen la culpa baja. Aquí lo que no ha habido es gobierno, Estado, nunca. Y desprotegieron a este país en unas condiciones en que se sabían los iban a masacrar. Yo llevo en este debate 30 años, 30 años demostrando matemáticamente, lo demostré, que nos iban a volver cisco en los tratados de libre comercio, como ha sucedido, y engañaron los poderosos. Todos los gobiernos de Colombia desde 1990 hasta acá han engañado a los agricultores, a los industriales, a los trabajadores y a todo el mundo porque las cifras, repito, son en los cuentos. ¿Cómo puede competir alguien cuando en un país los productores tienen toda la protección del Estado y aquí los abandonan a la suerte y cada vez que se quiebra una empresa entonces aplauden que es que van o menos en Colombia? Es que es inaudito como han gobernado a este país. Bueno, una pregunta precisa. Bueno, y hay respaldo cierto del Estado a las exportaciones porque aquí todo el tiempo hay que exportar, hay que exportar. Yo no me pongo a que se exporte, pero la pregunta es si hay políticas que estimulen de verdad que las empresas, digamos, del acopio, las pequeñas y medianas empresas y las micro puedan exportar, si hay un respaldo de verdad. Las empresas en Colombia han sido llamadas por el Ministerio de Industria y Comercio a atreverse, a ser más atrevidas, a tener mayores niveles de innovación pero lo cierto es que para que todo eso existiera y se diera en el país se requiere una política industrial y mayor voluntad por parte del gobierno nacional que hasta el momento y en los últimos gobiernos no se ha visto presente. ¿Esto qué significa tener una política industrial? Pues significa priorizar sectores estratégicos de la economía como son la manufactura y la agroindustria que además Colombia se ha dicho de paso tiene vocación agropecuaria y tiene un potencial muy alto en este sentido pero además significa que haya un costo país más amigable de los elementos que hemos venido conversando el costo de la energía eléctrica los costos en los impuestos que es uno de los más alarmantes la desigualdad en Colombia es del 0,82 en medida en el índice de Gini lo cual es absolutamente gravoso y por supuesto en todo lo concerniente a tramitología y otros aspectos que componen el costo país pero hay un elemento fundamental para añadir y cerrar este punto y es que todos los tratados de libre comercio como fueron negocios que no nos han venido beneficiando y como cualquier otro negocio pues deben revisarse y deben buscarse unas mejores condiciones para que el país pueda obtener unos mejores resultados porque los que ha tenido hasta el momento han sido deficitarios y negativos para su industria nacional yo soy de los que creo que en el ambiente de los TLC de esos tratados para que ustedes sepan esto como es de grave el tratado con Estados Unidos tiene 1200 páginas de condiciones todas a favor de Estados Unidos ese TLC María Alejandra una pregunta precisa sobre esto usted si cree que si no hay cambios digamos normativos en las leyes de fondo de Colombia en ambiente de TLC si es posible resolver este problema es que nos llevan 30 años diciendo que si se puede resulta que no se puede yo cada vez estoy más convencido que en ese ambiente no es posible resolver las cosas porque les piden a los empresarios y a los trabajadores colombianos imposibles pues esa pregunta tiene una respuesta y es miremos los resultados de los tratados de libre comercio en los últimos años se expidió una ley que por cierto el Congreso de la República debe estar verificando el cumplimiento de esa ley que obliga a que las instituciones públicas especialmente en cabeza del Ministerio de Industria y Comercio deben realizar unos informes que deben quedar abeduría de los gremios y de la opinión pública y que debe ser presentado posteriormente en el Congreso en esos informes lo que se ha venido revisando es que los acuerdos comerciales que ha firmado el país la gran mayoría de ellos y especialmente con países que son más desarrollados pues vienen dando balanzas deficitarias entonces si el resultado de un negocio es negativo pues en los términos empresariales lo que habría que entrar a hacer es revisar esos acuerdos mientras eso no se haga es absolutamente imposible que el país pueda tener empresas competitivas y que el país pueda como el país competir contra otras industrias internacionales que lo que han hecho es reemplazar nuestro mercado interno y dejarnos absolutamente aislados en ese sentido y con unas industrias cada vez más precarias y que se han ido porque también hay que decirlo que las industrias grandes que han venido y tenían empresas en el país han cerrado en los últimos años el ejemplo de la Mazda hace poco cerró CP Company una empresa nacional del Tolima Chicles Adams etcétera etcétera es decir que ni siquiera las empresas de inversión extranjera que es el otro pilar sobre lo que sobre el que se ha fundamentado la política económica del país ha dado realmente frutos positivos para la política económica y los resultados macroeconómicos entonces eso da como resultado una estructura empresarial muy débil que ahorita con la pandemia se ha hecho mucho más evidente hemos visto como el 60% de la informalidad un tejido empresarial que tuvo que dejar mucho desempleo ahorita con esta pandemia ¿Qué me decían estos días María Alejandra? Esta es una buena anécdota porque ayuda a lo que se está diciendo un empresario colombiano bien muy exitoso muy exitoso ha podido navegar en medio de estas aguas como una cosa excepcional me decía mire senador si yo monto una sociedad con alguien y a los tres años sigo perdiendo plata en esa sociedad y sigo perdiendo y perdiendo pues llamo a ese alguien y le digo ¿sabe qué? Cambiemos las condiciones del negocio porque es que este negocio que tenemos esta sociedad a mí no me funciona bueno los genios que manejan a Colombia no se les ocurre pensar que si el negocio de los TLC no funciona porque no funciona ahí están las cifras o por lo menos no nos funciona a los colombianos y si uno les habla de renegociarlos es como sacarle pues al diablo una hostia eso es un sacrilegio ¿cómo? se atreven a pensarlo pero son cosas elementales y el sentido común bueno María Alejandra terminemos con mirando otro aspecto que no podemos dejar de mirar en una charla tan interesante como esta ¿cómo les ha ido a las empresas que ustedes representan en la COPY Bogotá con Dinamarca? bueno en general al tejido industrial colombiano ¿cómo les ha ido en la pandemia? primero en la pandemia o sea ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en ustedes? pero además ¿qué tanto han servido las medidas que tanto ha publicitado el presidente Duque y que los amigos de Duque aplaudan y dicen que son maravillosas? menciónanos las dos cosas el impacto y ¿qué tanto ha servido lo que ha hecho el gobierno? bueno sobre el impacto que ha tenido la pandemia hay que empezar diciendo que ha evidenciado gran parte de los problemas estructurales que tiene la micro pequeña y mediana empresa especialmente las del sector manufacturero que han sido gravemente golpeadas por todo lo que hemos comentado en este programa las masivas importaciones y el reemplazo del mercado interno por supuesto todo lo que lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio especialmente y hay que decirlo con aquellas potencias que no tenemos tratados de libre comercio como China donde hay unos déficit comerciales altísimos entonces toda esa política económica lo que ha hecho la pandemia es evidenciarla y sacar a la luz las grandes deficiencias que tiene nuestro tejido y la gran vulnerabilidad que tiene el tejido empresarial colombiano el déficit en caja en flujo de caja es evidente fue una de las primeros llamados de atención que hicimos desde ACOPI Bogotá Cundinamarca era un flujo de caja que se agotaba porque la economía colombiana desafortunadamente es la del rebusque es la economía del día a día de la semana a semana y por supuesto esto se replica en todos los segmentos del tejido empresarial la micro la pequeña y la mediana empresa un segundo aspecto era la vulnerabilidad del empleo también desde muy temprano iniciadas las medidas de confinamiento hicimos un llamado para que se realizaran medidas rápidas y eficientes en este sentido del subsidio a la nómina que llegó tardío solamente para mayo accedieron el 6% del tejido empresarial a nivel nacional en Bogotá fue cerca del 7% es decir que accedieron cerca de 100.000 empresas a nivel nacional lo cual es absolutamente insuficiente para proteger todo ese empleo y lo que vimos como consecuencia de no haber aplicado de manera pronta ese subsidio a la nómina fue una cifra de desempleo de 5.5 millones desempleados en el mes de mayo teniendo en cuenta que más de la mitad de ese desempleo pues venía desde antes de la pandemia entonces la vulnerabilidad del tejido empresarial se hizo más evidente las MIPIM son las que más sufrían porque si bien es una crisis que nadie podía anticipar que tiene unas repercusiones internacionales muy grandes a las cadenas de valor agregado lo cierto es que a la pequeña y mediana empresa que tiene como mercado natural incluso su propio territorio nacional tiene unas agudizaciones de toda su crisis estructural entonces ¿qué tenemos que hacer? pues volcarnos a proteger esas industrias nacionales y los encadenamientos productivos propios pero ¿cómo nos fue además con esas medidas que se tomaron? el subsidio a la nómina llegó tarde primero llegó en el mes de mayo cuando ya llevábamos más de 40 días de confinamiento fue insuficiente no cubrió ni siquiera el 23% de los costos de la nómina de las MIPIME y además solamente cubrió el 6% del tejido empresarial colombiano entonces fue una medida absolutamente insuficiente ni hablar de los créditos que tuvieron unas barreras de acceso enorme y por supuesto el acceso al subsidio a la prima está por verse pero seguramente también se va a quedar muy corto pues solamente va a cubrir cerca del 30% de los empleados formales que habían antes de la pandemia es decir que también va a ser un subsidio que se va a quedar corto y eso hay que añadirle que faltan cubrir costos de arrendamientos y costos de servicios públicos que los empresarios especialmente de aquellas actividades económicas de comercio y vinculadas que tienen mucha vinculación personal no han podido incluso abrir en este momento pues tienen una afectación muy grave cerca del 90% de los negocios hoteleros ya se encuentran absolutamente quebrados entonces esta es como el panorama general y las ayudas por supuesto han sido muy insuficientes tardías y se quedaron cortas para la envergadura de una crisis donde muchos economistas de gran calado y dijeron si este no es el momento para tomar y echar mano de esas medidas macroeconómicas como la emisión de moneda o las reservas internacionales pues no había otro momento más propicio para haberlo hecho entonces fue un gobierno que se quedó muy corto para salvaguardar el empleo y sobre todo las empresas que generan esos empleos colombianos yo creo que el doctor Duque y la pandemia va a pasar a la historia por algo o una frase que lo puede caracterizar tardío corto pues en el aporte y poco yo creo que lo que le va a terminar sucediendo corto y poco corto y poco esa va a ser como la característica del doctor Duque y enfatizar esto y le doy la palabra a María Alejandra para que se despide ese aumento esa disparada del desempleo lo que quiere decir es que atrás de eso mediten sobre esto colombianos ha habido una destrucción del aparato productivo yo insisto el empleo es la consecuencia de que haya economía detrás entonces por ejemplo un número inmenso de los desempleados es la gente para poner un ejemplo un ejemplo que trabajaba en sector de restaurantes cafeterías hotelerías etcétera todo eso es lo que sucede luego la solución al desempleo tiene que estar en crear más riqueza crear más riqueza crear más riqueza que es una énfasis grande que quiero hacer en esta charla María Alejandra mil gracias excelentes sus explicaciones realmente excelentes la felicito y por favor despídase usted de los conozco bueno senador para finalizar decir que algunas de las propuestas que hemos realizado desde ACOPI Bogotá Cundinamarca para que se reactive la economía tienen que ver con una cuestión histórica que le debe el país a la pequeña y mediana industria colombiana primero tenemos que hacer un programa efectivo de sustitución de importaciones que todo aquello que podamos producir en el país lo produzcamos segundo que haya una política verdadera de fomento industrial y agroindustrial y tercero que haya un programa real de compras públicas para las MIPIMES que permita reactivar la demanda y como usted lo acaba de mencionar el empleo es una consecuencia de que haya tejido empresarial fuerte si generamos un tejido empresarial que pueda generar más y más y más riqueza por supuesto eso va a tener como consecuencia una mayor generación de empleo en el país una última conclusión y mil gracias nuevamente María Alejandra por estar con nosotros ustedes se preguntarán bueno y si esto es tan malo ¿por qué lo mantienen? y la explicación es muy simple es que es malo para unos y bueno para otros imagínense lo que se ganan las transnacionales desbaratando la economía industrial y agropecuaria colombiana imagínense lo que se ganan los intermediarios los que importan se la ganan toda ese es su negocio imagínense lo que se ganan los grandes banqueros que tienen como negocio traer deuda externa a Colombia para pagar las importaciones que no somos capaces de pagar con nuestra producción entonces aquí lo que estamos es en una lucha una lucha política quienes quieren que el país siga igual para seguirlo destruyendo pero a ellos les va bien ellos son como la cereza en el desastre y quienes creemos que este país si tiene arreglo y este sí es un país donde el sol brille para todos para todos podemos tener las mejores relaciones internacionales claro pero no relaciones de estado o sea esa es la lucha en la que estamos bueno nuevamente mis gracias nuevamente mis agradecimientos a María Alejandra me encanta ver gente joven que entiende y mujeres que entienden las cosas tan bien como las entiende ella hasta una próxima ocasión que no 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 no